Hola, soy Diana Evangelista y esto es cortitas y al pie. Me gusta mucho su gente. Tacos y enchiladas suizas. Dormir o leer, pero yo creo que dormir mejor. Jugaba a básquet y voleibol. Turquesa, me gusta mucho el mar turquesa. Cine. Lo mejor de mí. Instagram. Cantar. ¿Cantarías favoritas? Todos. Mariana Cadena y Daniela. ¿Escucharon música? Un día cerré los ojos y quise abrazar a mi mamá porque según yo estaba enfrente, pero abracé a otra señora que no era mi mamá. Pavón. No sé, cuando estuve en selección universitaria, hay otra compañera que se llamaba Diana, entonces yo me había apellido Evangelista, dije pues pueden decirme Evan de Evangelista. Y un día un coach me dijo Evans y se me quedó Evans. ¿Escucharon? Me siento el día de poder debutar en la liga, de ser profesional y pues quiero quedarme aquí mucho tiempo. Me siento mucho amor y mucha pasión por estos colores. Me siento constantes, entonces yo me pregunté también por el favor. Me siento mucho más o menos vocês deben contactar. Me siento muy decentes. Me siento muy you, expanded, me siento mucho mejor, ya no sean los esos colores.